Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del canal de YouTube, el dragón dorado. Siempre tengo ante mano un tipo de colección o cosa que voy coleccionando, la enfermedad del coleccionista. Sabéis que hace poco os enseñé diferentes vídeos sobre SuperSync, estos pequeños muñequitos que suelen comprar los chiquillos. Al final fui comprando, comprando y acabé haciendo una colección casi, casi completa. Me faltan 20 unidades, que es las que espero entre cambios, compras y demás, y acabándola. Cuando la acabe os la enseño. La verdad que, aunque es una colección infantil, me recuerda mucho a los muñequitos de Dunkin de mi época y la verdad que tengo que decir que me gustan mucho. Pero hoy no es el vídeo sobre la figura de SuperSync, sino, como ya he visto en la portada del vídeo, sobre la nueva colección que acabo de entrar en los kioscos. Es la colección del álbum de Cromo, de la película de Marvel y los Vengadores, Endgame. Lo estáis viendo aquí en la portada. Este es el kit de inicio, el kit que trae tanto el álbum como algunos sobres. Acaba de llegar ayer. De hecho, el kiosquero de mi zona, que ya la persona del kiosco a la que yo siempre compro las cosas, ya me conoce y me lo ha comentado porque, aunque yo estaba pendiente, la película se ha cenado hace tan solo unos días, pues evidentemente el álbum estaba ya a punto de caer. Y ya ayer empezó ya a venderse en los kioscos, como digo, este kit de inicio en el que trae el álbum, trae cuatro sobres y vamos a abrirlo ahora en el vídeo, ¿vale? Nada más comenzar, me gustaría comentaros que, bueno, también he comprado un par de sobres más aparte, que todo hecho lo vamos a abrir. Estos son un álbum, cuatro sobres que trae el kit de inicio y yo he comprado dos más, ¿vale? Tengo que deciros que me parece muy caro. No el kit, el kit vale tan solo 3,50, trae lo que es el álbum, trae cuatro sobres, cada sobre vale a un euro, que eso es lo caro, con lo que el kit de inicio en principio no es caro, trae cuatro sobres que serían cuatro euros más además el álbum, así que el kit de inicio no me parece que sea caro. Lo que sí que me lo parece es el precio de los sobres. Tengo que ver cuántos trae, no sé cuántos trae todavía, no he abierto ninguno, ahora lo vamos a ver durante el vídeo, pero un euro, cuando el anterior álbum que hice, que hará pues un par de años o tres, salía a 0,60 euros, creo que recordar el sobre. Me parece un salto muy grande y me parece bastante caro. De hecho, el año pasado creo que fue el del álbum del mundial de 2018, que a mí los álbumes de los mundiales en fútbol general no me gustan, pero los de mundiales sí que me gustan. El problema que tuvo ese álbum, pues que eran 600 o 800 cromos, que bueno, en principio no estaría mal si fueran baratos, pero es que cada sobre varía a un euro. Y si no recuerdo mal, el sobre estaría a 5 cromos, con lo cual el álbum del mundial salía en torno a 100 o 120 euros, que es una auténtica pasada. Esto lo he comprado porque normalmente estos álbumes suelen traer unos 150 cromos, no más de 200, que ahora lo vamos a ver durante el vídeo, ¿vale? Como digo, acabo de comprarlo, no lo he abierto y lo vamos a abrir ahora para que lo veamos todos en conjunto. Vamos a echar un vistazo a ver qué nos parece. Vamos a ello. Bueno, pues este es el kit de inicio. Como os he comentado, está a 3,50 euros lo que es el álbum, que ya lo he separado un poquito para poder abrirlo un poquito más cómodo, y 4 sobres. Vamos a ver si lo podemos separar por completo. Está un poquito pegado. Bueno, ya lo he podido separar. Trae, como hemos dicho, 1, 2, 3 y 4 sobres. Yo he comprado un par de ellos más aparte. Esto lo quitamos de en medio. Lo quitamos y vamos a ver el álbum. Este es el álbum. Es cercadito, no tiene que tener muchos cromos. Ahora vamos a echarle un vistazo. Vamos a quitar el cartón, ¿vale? Este es el cartón de inicio. Lo digo para que si lo veis en los kioscos lo supáis diferenciar o saber cuál es, identificarlo. Y este ya, sin más, pues lo quitamos. Vamos y vamos a echar un vistazo también al álbum. Bueno, pues este es el álbum vacío. Es cercadito, como he comentado. Vamos a ver ahora cuántos cromos tiene en total. Es de la película de Marvel, Los Vengadores, Endgame, la que acaba de estrenarse ahora mismo. Y estáis viendo la portada del álbum, es la portada de la película, o al menos parecida. Por Panini, que por supuesto que es un editorial que lo suele editar. Y es un álbum de stickers, de pecatina. Lo comento porque sí que es verdad que a mí los álbumes de stickers son los que me gustan más, los que más me recuerdan a los que yo hacía de niño. Aunque también los hay de lámina, que estos que se meten en fichas o en pequeños árboles con plástico, que no se pegan, sino que van incluidos en una pequeña bolsita de plástico. Tengo algunos, me gustan, pero bueno, en principio no son de las especiales. Vamos a ver esto qué es. Una lista de control, de cartas, Endgame Card, que supongo que será de las especiales, a lo mejor. Como digo, no tengo ni idea, acabo de abrirlo. Ahora justo en este momento, va a ter cartas, supongo que serán también las especiales. Y voy a relojar. Ahora lo vamos a ver. También abriremos algunos de los... de los... esto es una... vale, vale, vale. Esto que trae parece que es como un... una cajita. Efectivamente. Una cajita donde poder guardar cromo. Sí. Esto sea... la podremos abrir y la podremos montar. Bueno, si acaso luego al final del vídeo os la muestro ya montada. La voy a ir abriendo y la voy a... a montar. Como digo, no tengo ni idea del álbum hasta que no lo he abierto. No sé de qué va. Bueno, empezamos ya con... con el álbum. Os lo voy a pasar un poco más rapidito porque está vacío completamente. Son de stickers. Ahora abriremos unos cuantos de... de sobre. Bueno, este es un álbum. Van 48. Tenía una decena de la película. A ver cuántas son en total. Batalla en tirán. La película, por cierto, no la he visto. Si alguien la ha visto, que lo deje en comentarios, que es lo que le ha parecido. Si no me da tiempo de verla hasta el fin de semana, pues intentaré verla para la semana que viene. Pero sí, verá que tengo ganas de verla. Es un álbum clásico de stickers, de los que se pegan, normal y corriente. Yo os adelanto de que yo me gusta hacer este tipo de colecciones, además con las repetidas y demás. Suelo utilizar la web de chromorepe.com, en la que tengo un nick. Creo que allí es Fofur10, me parece a mí. Y con ese nick es con el que hago canjes de de cromo hasta acabar el álbum. Me gusta completarlo e intentaré buscar alguna caja de cromo que esté un poquito más barata por ebay o por internet, que tengo suerte y lo encuentro. Pero la verdad es que a un euro el sobre me parece caro. Bien, pues este es el final. Y como me imaginaba, no llega a los 200 cromos. Bueno, en principio no es muy extenso, aunque es caro, como digo. Pero por lo que es lo que venía junto con la caja de inicio. Y vamos a... Ya que ya estamos aquí, voy a montar la caja y la voy a mostrar ya una vez que esté montada, ¿vale? Bueno, para ir adelantando, lo que he hecho es ya sacarla del cartón en el que venía. Venía atrocalado. De hecho, así es como queda. No hace falta tijera. Viene ya agujereado, le tiene que hacer un poquito de presión. Con cuidado para romperlo, evidentemente. Y una vez que ya lo ha... Lo ha sacado, te queda una cajita, que viene muy bien pues para guardar las cartas que vayas teniendo, las repetidas, las que no pegues en el álbum. Vamos a montarla ahora, a ver cómo queda. Pero ya te voy a adelantar, que la verdad es que me gusta como... Además, por lo que veo, no hace falta pegarlo, sino que trae aquí una pequeña abertura con lo que era simplemente encajada. Voy a montarla, a ver cómo queda. Bueno, pues queda como una cajita de cartas. Acordáis de las barras de Marman que enseñé hace poco, pues por el estilo. Queda muy bien. No hay que pegarlo, viene encajado. Lo puedes pegar si quieres. Pero tiene unas pequeñas aberturas en los laterales que encaja una pestaña y encaja muy bien. Además, veis que se mantiene perfectamente. Os enseño un poquito para que lo veáis cómo viene, que es la portada del álbum. Tres hasta para meter 50 cartas o 50 cromos. Y muy bien. La verdad es que nunca hasta ahora había visto una cajita como esta en una colección de Panini. Y la verdad es que para guardarlas, que tenga repetidas, viene muy pero que muy bien. Y como digo, yo esas repetidas las suelo cambiar en cromoreves.com. Bueno, pues vamos ahora a abrir algunos sobres, ¿vale? A ver cómo son los cromos de la colección. Bueno, pues tenemos 6 sobres de cromos. Vamos a abrirlos. Y vamos a ver realmente cómo son que tengo ganas de echarle un vistazo. He visto que había una serie de cartas especiales al principio del álbum. Hay que abrirlo con cuidadito para que... Ahí va. Para que no se nos vaya a romper algún cromo, que a veces me ha ocurrido. Si está muy hacia arriba, eso es. Vale. Pues ya veo que hay dos tamaños, con lo cual significa... Ah, vale. Que vendrán a lo mejor los stickers por una parte y cartas especiales por la otra. Ya, ya. Ya entiendo. Con lo cual serán más de 200 cromos. Serán 220 o por ahí. Estos son los stickers, que son los normales. Son pegatinas. Aquí lo estáis viendo. Trae 5 parece, ¿verdad? Pues aquí pego un poquito mejor. Son diferentes cartas. Sí. Son 4 stickers y uno especial, lo que trae. Estos son los cromos para pegar en el álbum. Y luego trae lo que parece que son unas cartas especiales. Que estas no son stickers. Estas son cartas especiales que habrá que ver dónde se pueden guardar. Claro. A lo mejor estas cartas son para guardarlas aquí, ¿no? Sí. Efectivamente. Yo creo que esto va a ser. Te han dado la cajita. Te han dado probablemente los cromos para pegarlo en el árbol. Que trae 198. Creo que es lo que había. Luego había una serie de cartas especiales. Que son las que hemos visto aquí cuando he abierto la primera vez el álbum. Aquí está. Son estas cartas. Warrior card, Battle card y Engine card. Que son los cartones que estáis viendo. Claro que esto no trae dónde pegarlo ni dónde ponerlo. Salvo la cajita. Por lo cual deduzco que la cajita debe ser para guardar este tipo de cartas. Son más gruesas. Tipo cartón. Son de las tarjetas que se ponían en los clasificables estos. Que traen bolsitas de plástico para guardarlo. Y estas deben de yaquear. Con lo cual serán unas 250 más o menos. Calculo la colección completa. Vale. Pues esto por aquí. Y cada sobre, por lo que veo, debe traer una especial de esas tipo cartón. Y cuatro de los stickers. Vamos abriendo. Con cuidado, como digo, porque con mucha frecuencia se puede romper, doblar una carta. Y eso desmerece mucho. Efectivamente. Esto por aquí. Aquí estamos viendo. Las que son tipo stickers. Que las pegaré ahora cuando acabe el vídeo. Efectivamente. Lo pondremos con los stickers. Y esta que es una carta especial. Tipo... Aquí está. Aquí viene más el tipo. Endgame. Son estas dos que... Que hasta ahora he conseguido. Y la cajita para guardarla. Vamos a abrir otro sobre. Ahora. Este fuera. Igual. Cuatro stickers. De la película. Que por cierto, aún no he visto. Y que os invito a que los que hayáis visto ya la película. Me pongáis en comentarios que os ha parecido. Y esta, la verdad, es que sí es muy chula. Este... Esto me parece como de póster. También en game. Aquí está. ¿Veis aquí? Viene un código que pone cedo de 50. Quiere decir que habrá 50 cartas de tipo cartones como estas. Especiales. Vale. ¿Cuánto voy a obligar a comprar? Pues... Por lo menos, por lo menos... Ahora he calculado cuánto sobre. Cinco. Por lo menos, una caja te va a hacer falta. Voy a ver si consigo encontrar una caja por ebay un poquito más barata. Aunque... Me temo que no va a ser fácil. Como digo, un euro el... El sobre de cromo. Aquí está bien. No haré ninguna repetida, creo. Son muy bajas cartas todavía. Y la especial. Estas son las que cuesta más trabajo probablemente de encontrar. Tienen cierto brillo. Plateado. Tipo cartón. Veis viendo aquí el código. C16 de 50. Panini además, tiene la opción de que cuando te quedan pocas cartas. A lo mejor creo que te quedan 20 o algo por el estilo. Le puedes pedir una única vez a la página web de ellos. Le puedes hacer una petición para que te manden las cartas que te quedan. De hecho, yo así he acabado varias colecciones. Y mientras lo que hago es irla cambiando a través de la web que os he comentado. Que ahí yo ya tengo bastante experiencia. Hace ya años que suelo intercambiar. Además, en esta fecha, abril, mayo, suelen salir álbumes como el que estáis viendo. Son chulas, ¿verdad? Por cierto, me gustaría ver la película si no este fin de semana, el fin de semana siguiente. Y estas son cartas, cartones. En este caso veis, la C47. Con la cajita, repito, para guardar estas que son tipo cartones. Y este ya es el último. Como digo, mucho cuidado porque es fácil de que puedas romper o dañar alguna de las cartas, ¿eh? Cuando lo abres. Sobre todo la que es más grande. Por ejemplo, la tipo cartón es más grande que las otras. Está muy injusta en el sobre y la puedes romper. ¿Veis? La diferencia en tamaño. Esta es la C36. Otro personaje. Y los stickers. Los stickers... Coño, ¿está repetida la misma? No, no está repetida. ¿O sí? No, no. Es que es una parte muy parecida. Vale. Pues los stickers irán al álbum. Lo explicaré ahora cuando acabe el vídeo. Y estas, que son las tipo cartones. Estas. Bueno, que ya nos contéis. 67. Irán. Guardadas aquí en la... En la caja de cartón. Que viene específicamente para esto. Bueno, he visto el unboxing del kit de inicio. No tenía ni idea hasta que no lo he abierto de que me iba a encontrar. Pero vamos. Básicamente lo que habéis visto es el álbum. El álbum trae para... Concretamente de 192 cromos. Redondeando unas 200 cromos tipo sticker. Los cromos... Stickers son estos que os encontráis, que hemos hecho en el unboxing. Son los típicos que vamos a ir ahora pegándolo. Vamos, después del vídeo me refiero. Y la curiosidad es que esta vez han mezclado los tipos stickers con los tipos cartas. Que anteriormente lo que hacía es que para este tipo de colecciones. Había unas carpetas, unos clasificadores con una bolsita de plástico. Donde iban incluidos estos cromos. Que la verdad es que son bonitos. Aunque suelen ser más caros. Supongo que eso también ha subido un poco el precio. Para guardar este tipo de cromos que irán 50. Como he dicho. Rondeando unos 200 cromos tipo sticker. Y los que son tipo cartones son unos 50 cromos. Para guardar estos cromos. Como no tenemos clasificadores. Lo que han ideado ha sido esta pequeña cajita. Que viene con el álbum de cromos. Muy fácil de hacer. Está troquelado. Lo abres. Lo quitas, perdón. Y lo vas montando. No hace falta pegamento. Viene con unas pestañas que lo acabas encajando. Lo abres. Y puedes ir guardando los cromos tipo cartón. Probablemente yo lo que acabo haciendo. Sea guardar esos cromos en una carpeta que tengo vacía. Con esas funditas de plástico. Porque así puedes ver la colección. Si las dejas guardadas. Las acabas dejando en un cajón y no las acabas disfrutando. ¿Qué me parece la colección? Pues redondeando son unos 250 cromos. Poco más, poco menos. Cada sobre trae 5 cromos. 4 stickers y 1 cromo de cartón. Harían falta mínimo 50 sobre. Que serían 50 euros. O sea, sin ningún tipo de repetida. Si el tirón te hiciera comprar todos los cromos. Harían falta un mínimo de 50 euros. Es más caro que otras colecciones que he hecho de Marvel. Pero teniendo en cuenta que es despacio un poco en el tiempo. Bueno, pues no está mal. Probablemente lo vaya haciendo. Y conforme tenga el álbum un poquito más completo. Pues también os lo vaya comentando. Como digo, me gusta mucho el hacer colecciones de cosas muy concretas. En este caso he hecho colecciones de Star Wars cuando merecía la pena. Ya creo que están muy desfasados del tema de Star Wars. Tengo algunos álbumes también de Vengadores. Que sí que me gustan. No tengo el anterior de Infinity War. De hecho tampoco vi la película. Que la tendré que ver antes de ver la actual. Sabéis que es una continuación. Y yo esta colección en concreto sí que la haré. Creo que es un poco cara. Creo que se están pasando un poquito ya con los precios. Pero bueno. Dentro lo que cabe lo espaciaré en el tiempo. Y lo que intentaré es antes de junio haberla acabado. Porque una vez que ya me voy de vacaciones. Ya este tipo de cosas pues la acabo dejando un poco de lado. Y al final me quedan pocos cromos. Panini. Te da un margen de 6 o 8 meses. Bastantes meses. Para que puedas pedir los 15 o 20 últimos cromos de la colección. De hecho lo hablo mirar en la página web. Cuántas exactamente son. En estas en concreto. Aunque con este tipo de números. Suelen ser 15 o 20 el tope que suelen dejar. Lo sueles comprar a precio de lo que vale un cromo. No mucho más caro. Y acabas completando la colección. Mientras lo que haré. Que lo intercambiaré con la web de Cromo Rep. A la que os recomiendo. Creo que incluso hay un vídeo que hice en el canal. De cómo intercambiar cromos a través de esta página web. Es muy recomendable. Hay una variación con las personas que hay. Los nick. Y con cuántos intercambios ha hecho. Y la verdad es que a mí personalmente. Llevo ya varios años en esa página. Me es muy interesante. Y de hecho sigo haciendo intercambios. ¿Vale? Bueno pues me gustaría mucho dejar tu comentario. Sobre todo si has visto la película. Qué te ha parecido la película. Y qué te parece la colección que han sacado sobre la película en concreto. ¿De acuerdo? Pues nada. Espero que os haya gustado. Por cierto. El canal ya está a punto de cumplir los 4000 suscriptores. Así que te animo a que si no estás suscrito. Que te suscribas al canal. Verás una imagen de dragón. Si le pincha. Acabarás suscrito. Y por supuesto que le dejas un like. Que difunda el vídeo. Para que más compañeros y más gente se puedan suscribir al canal. ¿De acuerdo? Pues nada. Un saludo. Y hasta la próxima semana. Outro Gracias por ver el video.